No olviden suscribirse, comentar, darle like Y bueno pues hoy vengo con un ambiente de bolsitas Y esta bolsita que encontré en la tienda de segunda Es una bolsita de juguetes Pero se ve que vienen así como que muchas cositas Se ve bien superior Más que nada pues la agarré Así que bueno pues vamos a abrirle Vamos a ver exactamente la que viene aquí Esta la compré como les digo en la tienda de segunda Y bueno fue en Trip City Me costó 3.99 básicamente 4 dólares Así que espero que valga la pena Porque normalmente compro las que cuestan 2.99 Y esta pues si costó 3.99 Así que vamos a ver Si he comprado algunas de 3.99 Pero tengo que ver que venga algo así Que me llame la atención Y bueno en esta ocasión normalmente no Así que pues vamos a ver Y bueno ya que se salió este pequeñito Lo primero es este dinosaurio Es un Stegosaurus Y viene una víbora de plástico Si es que logro sacarla Oye que estaba hablando de lo que pensé Porque no la podía sacar Y vean es esta Es una víbora Estas patrillas saben que me encantan Los animales así de plástico Así que bueno pues una víbora Viene una cucharita Vienen unos bracitos Y al parecer son unos bracitos De Bob Esponja Ah vean Viene el cuerpo de Bob Esponja también ¿Para qué será esto? Porque vean Aparte vienen unos ojos No sé para qué será esto Acá viene la boca Y veo que viene el sombrerito Vienen todas las piezas para Bob Esponja Pero no sé para qué será Creo que Bueno Podría ser como para una Porque vean que trae estos picos Me recuerdan como los que son para hacer ¿Cómo se llaman? Como poner las calabazas Que en vez de hacerles el agujero Nada más le pones esto Podría ser Pero vean Vienen los ojos La boca El sombrerito Los pies Y las manos Entonces bueno Para lo que sea pues si viene el set Viene este Que es para tomar el tiempo Como un reloj de arena Viene esto Viene un cuchillito Que se salió por acá Viene esto Que no tengo idea que es Podría ser como para la plastilina Y viene un sartén Viene un Esto es de Hot Wheels Y es como si fuera como una herramienta Voy a abrir un poquito la cámara Viene esto Ah este podría ser también para Bob Esponja A lo mejor A ver ¿Cómo abre? ¿Si abre? Ay pues no logro abrirlo Creo que si abre Pero no se como A lo mejor necesito una llave Ah no esa Trae tierra Trae arena Creo que esto lo podría utilizar Para guardar estas piezas A lo mejor Pero creo que se lo estaban utilizando En el bar Ahí vean Un conito Para el play-doh Para la plastilina Vean Viene uno de los Creo que este es Poe De los Teletubbies Y viene un Barney Ya saben que me encantan los Barneys Este es de 1999 Este no dice Ah bueno si dice acá creo Mira 198 Este es de los Teletubbies del 98 Viene un platito Ay vean Mira otro Teletubbies Esto viene en los dos Teletubbies Vamos a ver que más Viene esto Como un reptil Unos goggles Viene este que es como De la plastilina Vean para hacer un Como una carne y un pollo Viene esto para servir Supongo la carne y el pollo Viene esto que no tengo idea que es Viene una palita para cocinar O sea todo esto es como para jugar Con pleitos supongo Vean inclusive el plato Y luego viene este Ah vean es un carrito Y es de Legos Está padre Es un carrito de Legos Y si abre la puerta Es ese padre Ah vean vienen más bocas Para Bob Esponja Viene esta Viene esta Viene un anillo De mariposa Viene otro brazo Para Bob Esponja O sea puedes ponerle un brazo Con hamburguesa O sin hamburguesa Viene esto Con la plastilina supongo Viene el Black Panther Viene este Fidget toy Un puppet Y este Es como tipo Llaverito Viene esto Que no tengo idea que es Viene Bruno A ver que hace Bruno Ah vean Viene como un botón acá Y luego se mueve Y vean su rata Viene un perrito Viene Ah vean Viene la mano De Bob Esponja Con la palita Viene esto Ah vean Es otro como este Un tipo reptil Es como un pescado Viene otra Posterita Ay vean Vienen estos Que son unos Este Cabezas de unicornio No sé para que se la hagan Viene otro anillo Viene una lupa No sé ni como Me acuerdo el nombre De esa cosa Y viene este Que es como un tipo Robot Y eso ya fue Lo último que venía Y bueno Esto fue lo que salió En esta bolsita Por $3.99 Valdría la pena Ustedes que opinan A mi Yo pienso Podría ser que sí Porque vienen varias cosas Para Play Doh Vienen este Lo que es Esto de Bob Esponja Creo Que podría ser Para las calabazas Como les digo Para decorarlas De diferentes maneras Este Aunque no estoy 100% Seguro que sea Para eso Pero bueno Viene ese set Viene también El Barney Vienen los dos Teletubbies Entonces Creo Creo que está bien El Bruno Está padre también Pero bueno Déjenme saber Qué les pareció Los quiero mucho Les mando muchos Muchos abrazos Cuídense mucho En mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso